Usain Bolt se cuelga a su octavo oro olímpico. El astro jamaicano se ha vuelto a imponer con la misma arrolladora superioridad en la final de los 200 metros. Le acompañan en el podio el canadiense André de Grasse y el francés Christophe Lemaitre, bronce. Bolt cruzó la meta dos metros por delante de sus adversarios. No obstante, su tiempo de 1978 no fue la gran marca que sus seguidores esperaban. El estadounidense Ryan Krauser ha batido el récord olímpico de peso, con un lanzamiento de 22,52 metros. Krauser se ha impuesto al favorito, su compatriota Joey Kovacs, y ambos han dado a Estados Unidos el decimoquinto doblete olímpico en la historia en una final de peso. El neozelandés Thomas Walsh ganó el bronce. De Laila Muhammad sin rival en los 400 metros vallas. La estadounidense subcampeona mundial hace tres años ha ganado el oro por un amplio margen de 42 centésimas y con un tiempo de 53-13. La denesa Sarah Petersen, plata, evitó el doblete estadounidense al colarse por delante de Ashley Spencer. Y el título de atleta más completo tiene un dueño indiscutible, Aston Eaton. El estadounidense consigue su segundo oro olímpico consecutivo en Decathlon. Eaton cumplió con su condición de favorito, aunque esta vez se encontró con un rival de talla, el francés Kevin Mayer, que se colgó la plata. El canadiense Demian Warner ha sido bronce. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!